Amigos, pues bueno, estamos en Door to Door Packing y vamos a entregar ahora un paquete, otro paquete más Bien pesadísimos de París, de cualquier parte de Estados Unidos Aquí en Zaguayo, 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 Michoacán Esto es Zaguayo, para los que no crean Aquí en Plaza Rayón, 265 Ahí está, mira, para que no le digan, que no le cuenten Aquí llega la caja Y en un ratito más, te la entregamos Recuerda el teléfono, 323-948-77-18 Door to Door Packing Todas las dudas, ahí te metas ¿Dónde está la bodega? Está en Southgate, California, 90-22-80-5625 Ha de ser muy grande eso Bueno, ahí está Y pues lo único que no está prohibido Es que mandes alcohol o armas o tabaco o piratería Pero de ahí en fuera, todo lo que quieras enviar Door to Door Packing Ropa nueva, ropa usada, herramientas, electrodomésticos Cosméticos, muebles, bicicletas, juguetes Y hasta la puerta de tu casa Así que vamos a entregarla Vamos a subirla Vamos a que trabaje la güera Y Pues a entregarla ¡Vámonos! Nos conectamos al ratito con el otro video Bien, amigos Pues bueno Un pedido más Door to Door Packing Hasta La puerta de tu casa Y un poquito más allá Este, ¿qué carga ahí? ¿Trae muertos? Oiga, qué bárbara Traigo dos muertos ahorita ahí Este, ¿qué ha mandado con Door to Door? Ahorita he mandado como unas cinco cajas Y una hielera Ok, ya Y todavía vamos a mandar un montón de muebles Para llenar esta casa Va a llenar esta casa nuevecita Nuevecita, nuevecita ¿Qué le parece el servicio de Door to Door? Perfecto Me encanta Y ya lo he recomendado con otras personas Muy bien, muy bien Pues recomiéndenos también aquí a Carlos Flores Hombre, qué bárbara, mire Qué bonita casa Ya volveremos ya cuando esté llena Cuando vengan todos, todos, todos los muebles Así que Door to Door Packing Recuerda, les cobran por paquete No les cobran por el peso Por eso vienen pesadísimas de París No las puede una persona levantar Se los aseguro Y doy fe de ello Que no los puede levantar Y bueno, ahorita se escucha aquí mucho eco Porque la casa está vacía Y ahí está el paquete entregado Un cliente satisfecho Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias Gracias Y pues a seguirle dando Porque todavía hay que bajar Y todavía hay que seguirle Saludos a todos A todos mis amigos del Fresno Eso Y que siga la fiesta Y mira, para que confíen Qué cajotota Ay, ¿qué trae? Todo lo de la cocina Puras cosas para Híjole, qué barbaridad ¿Cuánto le hubiera salido en el avión esto? Híjole, quién sabe Mucho Y ahí viene mi ropa también Ah, también mandó ropa Calzones Calcetines ¿Cuánto se tardó? ¿Cuánto se tardó en llegar? Se tardó un poquito Por el día festivo Ah, sí Es que agarró Agarró este ¿Cómo se llama? Semana Santa Semana Santa La mandó Hay que considerar nada más Los festivos Que todo el mundo descansa Siempre han estado las cajas Una semana Una semana Una semana Semana y media Ya hasta la puerta de la casa Una semana pasando la frontera Sí Un poquitito más Cuando es día festivo Pues oye Es que descansan también Ahí los de la urbana Hombre, hay que decirles Que no descansen ningún día Hombre ¿Verdad? Y bueno, mira lo que nos va a regalar Una rica soda Ay, por eso me gustan mis paisanos Pues coca Para acelerarnos Porque Sí, hombre Qué barbaridad Pues muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Una entrega ya más aquí Y doy fe Está pesadísima la caja Sí, yo sé Yo la empaqué Antes de venir ¿Sí la pudo? ¿Sí la pudo? ¿O cómo le hizo? La puché La saqué Y Ya de ahí se la llevaron Ya ustedes Pues sí, ¿verdad? Ahí háganse bolas Pues bueno, saludos a todos Desde el Fresno, Michoacán Tu amigo y servidor Carlos Flores Así que paisano Ya lo sabes Para que hagas tu casita nueva Y la llenes de muebles Ahí está Door to door Y bueno, todos los muebles No caben en la güera Lo que quepa en la güera Ahí está Si no, viene el trailer Directo hasta acá Así que no hay problema Saludos ¡Vámonos! ¡Vámonos!